Oh, 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 Moose Real, odaf de, ja, hey Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores SUMAğı de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo se que tu no te me va a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te lajas llevar Duro, todos los納ennes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, porque le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pierde las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, hay el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Porque le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Le encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo tengo los mejores, no te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes